¿Qué pasa si te quiero cuando estamos solos? Lo difícil es hacer cuando escuchas todos Si tú me miras, si tú me miras Enseñale a decirte que quiero sin hablar Mientras tengamos un secreto que ocultar La locura de quererte como un fugitivo Me ha llevado a la distancia donde me he escondido Si tú me miras, si tú me miras Cuando más crees que hay justicia Ya verás Que son más grandes nuestras ganas de luchar Palabras de una imagen nueva Que hemos ruido para nosotros Para el amante perseguido Que tiene que esconder su voz Cuando decides aprenderlo No habrá silencio, no te hará falta Usar la voz para romperlo Si tú me miras, me hablarás Si tú me miras, me hablarás Muy buenas noches a todos El aplauso Para la gente del instauro Qué noche, eh Yo pensé que iré negado Pase lo que pase Haz poner mi corazón en un escaparade Si tú me miras Si tú me miras Nos amaremos en la justa oscuridad De la otra tierra que me ha visto suplicar Palabras de un lenguaje nuevo Aunque construido para nosotros Madre el amante perseguido Que tiene que esconder su voz Cuando decides aprenderlo No habrá silencio Yo no, ya no, ya no falta Usar la voz para romperlo Si tú me miras, me hablarás, si tú me miras, me hablarás, si tú me miras, me hablarás. Muy buenas noches, fuerte el aplauso, dale, dale, dale. Ahora sí, ahora sí.